No, no, ya peseo. Vicky, ponte esto arriba. ¿Esto es mucho? Así cuando llegue deja un poquito más de imaginación. Sí, tiene razón. Ya, lo voy a poner en el cuello, sí. No, pues esto abajo, por Vicky, más elegante. Pero, Nati, son muy fome. Bueno. ¿Faili? Oye, Pablo. Tú no encontráis que... Oye, ¿tú no podés decir algo un poquito más simpático? Relájate, ya no te piquí. Les va a ir súper bien, en serio. Gracias. La Maite no me ha dicho nada, así que... Ningún recado. El día de hoy no me ha dicho nada. El día de hoy... El día de hoy es que vamos a tener que hacer varias pruebas de vestuario antes. ¿Le gusta leer? Ay, qué bueno. Me dio en el sueño con la conversa. Buenas noches, ¿eh? Chao, que descansa.